Hola amigos, ya hemos visto cómo hacer una pieza, cómo hacer un ensamblaje en SOLIDWORKS y las distintas operaciones para cada pieza. Ahora lo que vamos a hacer es bancar esa pieza o ese ensamblaje a los planos. Para eso vamos a ir a Archivo, Nuevo, Dibujo, Aceptar. Y se abre el panel de visualización en la modalidad de SOLIDWORKS de plano. Lo primero que nos pide es que especifiquemos el tamaño del plano. Si el papel es en formato ISO, A4, A3 o personalizado. Vamos a examinar un formato A3 cuyas dimensiones en ancho es 420 y en altura 297 milímetros. Le damos a aceptar. Ya vemos por defecto el marco de este plano. Bueno, las especificaciones que tenemos acá, que lo vamos a personalizar. Ahora nos vamos a centrar en agregar una pieza con sus tres vistas principales. Una pieza se describe a través de sus vistas. Puede ser vista frontal, vista superior, vista inferior, la lateral izquierda, la lateral derecha o vista anterior. Bueno, en este plano vamos a crear las vistas principales del ensamblaje. Que nuestro ensamblaje es una estantería. Vamos a insertar vistas estándares de este modelo. Ya sea de pieza o ensamblaje. Vamos a examinar. Buscamos el ensamblaje. Lo abrimos. Y ya tenemos las tres vistas fundamentales. Vista frontal, lateral izquierda, vista superior. Cuántos componentes vamos a insertar. Vamos a ver en detalle qué cantidad de componentes tenemos. Por lo que vamos a anotación, tablas. Y vamos a ver el listado de materiales que hay en este ensamblaje. Tenemos una estantería superior, una estantería central, una estantería lateral izquierda, lateral derecha. Y la estructura que tiene perfil 2020 por 2 milímetros, 17 metros 40 milímetros. Por lo tanto vamos a tener que crear cinco hojas nuevas. Creamos una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas. Cada hoja tiene la especificación en el formato. Material, número de dibujo, título, acabado. En diseño vamos a poner las tres vistas estándares. Examinamos de quién de la estantería central. Abrimos. Con las tres vistas es más que suficiente describir esta pieza. Le vamos a cambiar la apariencia. Vamos a que la apariencia parezca real. Ahora vamos a la otra pieza. Vamos a crear tres vistas estándares de la estantería lateral derecha. Ya lo dejamos ahí. Le cambiamos la personalización. El tamaño está bien. Vamos a crear otra que se llame... Vamos a examinar. Estantería superior. Aceptar. Le cambiamos la escala. Clique derecho. Escala personalizada. Uno en diez. Vamos a cambiar la apariencia. Ahora nos queda crear el plano de la estructura metálica. Vamos a tres vistas estándares. Examinamos. Estructura. Abrir. Le damos OK. Y tenemos las tres vistas principales de la estructura. Le vamos a cambiar la apariencia. Y la escala. Podemos cargar, por ejemplo, una vista de la misma. Vamos a vista del modelo. Estructura. Seleccionamos estructura. Y elegimos la vista dimétrica o trimétrica. La que nos parezca. Y la dejamos ahí. Le podemos cambiar la escala. Uno en cinco, por ejemplo, es demasiado grande. Uno en veinte. Parece bien. La dejamos ahí pequeña como para tener la visualización. Y las tres vistas principales. Muy bien. Ahora, como vemos, tenemos... Las vistas principales del ensamblaje. En la hoja siguiente. Las vistas de la estantería central. Estantería lateral izquierda. Vista de estantería superior. Vista de la estructura. Ahora, lo que vamos a hacer es listar la cantidad de materiales que tenemos en esta estructura. Vamos a tabla. Vista de cortes para pieza soldada. Esta es una pieza soldada. Le damos ok. Y ya tenemos el listado de las cantidades y longitudes. Nos vamos por acá. Pinchamos ahí y le cambiamos el tamaño. Arrastramos. Podemos ver... Podemos ver... Vamos a darle un poco más de zoom. Podemos ver que... De 820 tenemos 4 unidades. 4 unidades de 220. 4 unidades de 1560. 2 unidades de 560. 4 de 480. Y 10 de 360. Perfecto. Esta suma coincide con la longitud total de perfiles. Es fantástico porque podemos ver... Cuál va a ser el costo en cantidades de barras solicitadas. Ahora, vamos a ir acotando. Vamos a anotación cota inteligente para que el que fabrique esta estantería... Sepa cuáles son las medidas de cada componente. Esta pieza es de 600 x 400. Y el espesor 15 milímetros. Si una de las cotas nos parece excesiva... Le hacemos click. Le damos a suprimir y se elimina. De esta forma ya tenemos una de las piezas. Ahora vamos a editar el formato de ojo. Por lo tanto, sabemos que esta es la estantería. Central. Vamos a correr el tecto. Como título es estantería central. El material es MDF de 15 milímetros de espesor. Vamos a cambiar el tamaño de 18. Le damos OK. Hacemos nuevamente click y arrastramos. Le damos OK. Salimos del diseño. Tenemos ya la estantería central con sus respectivas medidas. Ahora vamos a la estantería lateral izquierda. Vamos a cota inteligente. Sacamos la medida de 500, la medida horizontal, la medida vertical de 400. Y los recortes en las esquinas de 20 milímetros por 20 milímetros. Lo mismo sucede para la de arriba. Vamos a cota aquí, por acá. Perfecto. Y bueno, nos queda pendiente el espesor. Como ya habíamos hablado, nuevamente eliminamos una de las vistas que no es necesaria. Ahora al personalizar con clic derecho, editamos el formato de hoja. Vamos a especificar el nombre como estantería. Lateral izquierda y la derecha, ya para disminuir la cantidad de plano. Así ya sabemos que el plano nos puede describir dos piezas idénticas. Y el material, el MDF. Y la medida era de 18 el texto. Vamos a arrastrar. Vamos aquí. Ahora salimos del marco. Ya tenemos lista la segunda pieza. Vamos a la tercera pieza, que es la estantería superior. Vamos a cota inteligente. Hacemos clic en la arista. Tiene 1600 por 400. Un espesor, que se lo vamos a especificar la vista lateral. De 15 milímetros también. Está haciendo una tarea un poco repetitiva, pero es necesaria realizarla al fin. Ahora vamos a colocar el material MDF de espesor. Creamos un título, que va a ser con el nombre, estantería superior. Ahora le damos OK. Salimos de la hoja. Ya la tenemos descripta. Esta cota la eliminamos. Vamos a una nueva hoja. Vamos a la parte de estructura. Tenemos la vista. La cantidad de materiales. Y ahora le vamos a dar las dimensiones. Esta estantería tiene. En la vista. Superior. Hacemos clic. En el lado. Sabemos que tiene 1600. Por una profundidad. De 400. Si utilizamos. Otro tipo de cota. Que es una cota de coordenadas horizontal. Podemos especificar esta distancia con esa cota. Vamos a. Cliquear aquí. Cota 0. Segunda cota. A los 500. Tercera cota. A los 1080. Tercera cota. A los 1600. Por lo tanto eliminamos esto. Ahora vamos a pasar a la vista frontal. Y con cota. De coordenadas vertical. Vamos a especificar. La altura. A la que está. Cliquear aquí. La altura a la que está. La estantería. Lateral izquierda. 22,8. Y ya con. Hacer pliega acá. Ya tenemos la altura total. De la estantería. Ahora vamos a especificar. Las medidas horizontales. Vamos a cota inteligente. Vamos a la cota de coordenada horizontal. Reparamos en el. Inicio de la pieza. Clique acá. Especificamos aquí. Donde empieza el perfil. Donde termina el perfil. Y al final. Donde ya sabemos que es una medida de 1600. Muy bien. Ahora tenemos que especificar esta altura. La podemos especificar en la vista frontal o en la lateral. Vamos a especificarla en la vista lateral. Para no inundar de cotas. Vamos a la parte inferior. Hacemos clic. Y especificamos. Y especificamos. Acá. La altura. Muy bien. De esta forma ya tenemos. Las especificaciones. De profundidad. Distancia. Entre estos perfiles. Altura. A la que está el perfil. De la estantería lateral izquierda. Ya tenemos. La altura a la que está. Esta estantería. A los 503. Muy bien. Ahora vamos a cambiarle el nombre. Y vamos. A poner. Un nombre. A la hoja principal. Que se va a llamar. Estantería. Final. La segunda hoja. Que corresponde. A una pieza. Le vamos a poner el nombre. De estantería. Central. La siguiente. Le vamos a poner. Estantería. Lateral izquierda. Guión. Lateral derecha. Vamos a la siguiente hoja. Y esta se llama. Estantería superior. Cambiamos el nombre. Le ponemos. Estantería. Superior. Muy bien. Y por último. Vamos. Primero. Nos estamos olvidando. De cambiar el nombre. Vamos a. Editar el formato de la hoja. El material. Es un. A. Y si. Mil. Veinte. De la estructura. Corremos. Estantería. Y ya salimos de la hoja. Editada. Ahora. Vamos a cambiar el nombre. Est. Estructura. Corregimos de vuelta aquí. Editar el formato. Le ponemos estructura. Estructura. Ya que me equivoqué el nombre. Le damos ok. Y ya tenemos. La estantería final. Que le vamos a. Personalizar. Para que se vea. Y le podemos agregar. Una vista del modelo. De esa estantería. Con una vista. Dimétrica. Cuya escala. La vamos a cambiar. Voy a poner. Uno en veinte. Uno en veinte. Lo vamos a dejar en. Una vista más real. Y le vamos a agregar. Las cotas. Que me interesan ver. En la estantería completa. De la vista frontal. El largo. Su altura total. Y la profundidad. De cuatrocientos. Ahora vamos a. Guardar estos archivos. Vamos a guardar todo. Buscamos. En tutoriales. Entramos a. Estantería. Y se guarda. Con un formato. De dibujo. Vamos a guardar. Se guarda. Lo podemos volver a abrir. Y guardarlo. Como pdf. Vamos a. Archivo. Guardar como. Y en vez de guardarlo. En el formato. De dibujo. Lo vamos a guardar. Como un archivo. De pdf. Vamos a pdf. Guardar. Le vamos a aceptar. Vamos a abrir. Vemos la estantería. Le damos a abrir. Y vemos como han quedado. Todos los pdf. En una lista. De planos. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Si te gusto el video. Le dejas un me gusta. Y te suscribes al canal. Para que nos encontremos. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos en la próxima semana. Y... 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 Y...